Luces, cameros, acción. Los niños que juegan, los viejos que descansan y los furtivos besos de los jóvenes. Todos en el pueblo saben que aquí estuve, estoy y estaré. Aunque últimamente las cosas se están complicando. ¿Verdad, Marina? Tú tranquilo, árbol, que no vamos a dejar que te pase nada. Hoy es el día, Iker. Confío en ti. Gracias, tía. Anda, marcha antes de que nos vean. ¡Iker! ¿Seguro que te acuerdas de todo? ¡Que sí! ¡Demonio de niño! Buenos días, ¿cómo está la conceja la más guapa del pueblo? ¿Dónde vas con eso? ¿Estás hordado, qué? ¿Lo primero o buenos días? Buenos días, ¿a dónde vas con eso? Pues a talar el árbol, chiquilla, que ha dicho el alcalde que mañana vienen ya los de la constructora y que no quiere hacerles esperar. ¿Pero cómo vas a hacer esa barbaridad? ¿No te das cuenta que es un ser vivo y un referente del pueblo? Es que no tienes corazón. Hombre, sí, ya me da pena ya. ¿Pero qué quieres que le haga? Yo soy un mandado. El alcalde me ha dicho que lo haga y yo lo hago. No me montes el lío. Pues la concejala te manda que te vuelvas al ayuntamiento, dejes el hacha y te pongas a cambiar bombillas. Pero el alcalde ha dicho que no haga otra cosa hasta que no tala el árbol, que es prioritario. Eso. Déjame pasar, anda. ¿Eso te ha dicho? Sí, mira, que es que tengo aquí a Lucio diciendo que va a talar el árbol. Vale. Que te esperes un momentito, Lucio, por favor. Me ha quedado por la mañana, ¿eh? ¡Lucio! ¡Lucio! ¡Me cago en tu padre, qué tonto eres! ¡Ay, llamo a mi madre! ¿Se puede saber qué haces? Pues talaré el árbol, mamá, que lo ha mandado el alcalde. ¡Ay, si el alcalde te manda a tirarte el hembro, también te tiras! Mira, 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 no me quites la paciencia. Anda, deja esa herramienta y lárgate de aquí. ¡Pero mamá! Ni pero ni pera. Vete, idiato, alcalde, que venga él a talar el árbol. ¡Si se atreve! Es que en Perú... ¡Y se va! Hace meses que discuten a diario. Marina se ató a mi tronco la semana pasada y los niños hicieron dibujos míos que colgaron por todo el pueblo. Hasta dicen algunos que el cura habló de mí en misa. Buenas tardes, doña Concha, Marina. Lucio me dice que esta mañana no le habéis dejado hacer su trabajo. Veo que seguimos con el tema. Pues claro que seguimos, Manolo. Hasta que te entra en la cabeza que no vas a talar el árbol, que es el eje de la vida social y cultural de este pueblo. Canso me tienes, Marina. Sabes que la ampliación de la carretera pasa justo por aquí encima. Este tema nos supera, viene de muy arriba. Y yo solo soy un humilde alcalde de pueblo. Venga, hombre, que cuando quieres bien que llamas a tus amigos. Lo que pasa es que no quieres. Que si quisieras ya estarías encadenado al árbol como hemos hecho los demás. ¿Pero por qué montáis este número por un árbol? La carretera traerá turistas, riqueza, habrá trabajo. Esto es por el bien común. Mira, yo os prometo, vecinos, que en cuanto se acabe la obra, plantamos otro árbol. Plintimes y trirbils. No digas chorradas, Manolo. Lucio, procede. A mandar. Lucio, para ahora mismo. Pero mamá. Mira, Manolo, tienes un montón de gente aquí. Pregúntales a ellos. Dile a Ramón, por ejemplo, que le pidió matrimonio Lourdes, aquí mismo. O a Iker, que ha trepado tantas veces que se sabe cada rama y cada pájaro. Este año hay tres nidos y once polluelos, alcalde. ¿Por qué lo quieres tirar? Pregúntale a Josefa, que su Antonio le dio aquí su primer beso, y el segundo y el tercero. O mira a Agustín a la cara y dile que no va a poder sentarse a la sombra a ver pasar sus últimos días. Venga, Manolo, se va aliente. Mira los uno a uno y se lo dices, que vas a talar sus recuerdos. Y cuando hayas terminado, yo te ayudo con el hacha. ¿Te vas a acordar de esta? Abrazárboles. Sí, consejero. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Mira, que tenemos un problemita menor. No, no, sí. Claro, lo que tú digas. Alcalde, alcalde, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Lucio, esto es grave. ¿Estabas durmiendo? No, hombre, no, ¿cómo estás durmiendo? ¿Qué va, qué va? He hablado con el consejero y novias cómo se ha puesto. No podemos parar la obra. Vas a hacer exactamente lo que yo te digo, ¿de acuerdo? Sí, sí. Mira, coges el hacha y lo cortas, ahora que está todo el mundo durmiendo. Y mañana que esté en el suelo y nadie sabe nada. Yo diré que se investigará y en unos meses no se acuerda del árbol ni marina. ¿Estamos? Estamos, estamos. Ah, y Lucio, esto que quede entre tú y yo. A mandar. Alcalde, tenemos un problema. ¿Pero qué hacéis, desgraciados? Alcalde, que al Iker se le ha aparecido la Virgen aquí en el árbol. El chiquillo lleva ya cuatro horas rezando el Ave María. Ya ves, Manolo, parece que la Virgen no se fiaba del consejero y ha tomado medidas. Esto seguro que es cosa tuya. Pues me va a costar el puesto. Y a ti también. ¿Pero qué le has dado a ese crío? Shh, tranquilízate, Manolo. El consejero es un hombre piadoso. Y entenderá que esto ya no es un árbol. Es un santuario. Ya verás cómo se te llena el polo de turistas. Esta vez la historia ha acabado bien. Para casi todos. Parece que seguiré aquí un día más acompañando las idas y venidas de la gente de este pueblo. Un día más para este viejo árbol. Marina dice que el fin justifica los medios. Y al menos para mí, en esta ocasión, es una gran verdad. Buenas noches, pueblo mío. Buenas noches, pueblo mío.